Música Amigos, les saluda a su amigo Mark Moniz y en esta ocasión tengo una belleza, una reina, una Miss Universo con dura Gaby Ordóñez, bienvenida, ¿cómo estás Gaby? Hola Mark, muy feliz de estar aquí, después de una larga semana de entrenamiento con todos sus tips y todo lo que me han enseñado, estoy segura que voy a ir a Miss Universo por lo tanto los invito mis amigos a que visiten la página de Mark Moniz y no dejen de visitar esta sala de belleza donde les van a dejar bellas como una reina de belleza y bueno, a todo mundo vamos a aprovechar para que visiten también tu página, le den like sigan todas las historias, también Gabriela Ordóñez a través de Facebook y todas las redes sociales de Twitter también queremos invitarles para que vean cómo la van a coronar porque estoy segura que será nuestra nueva Miss Universo el día 25 de enero a través de Telemundo y en visita también, así que los esperamos chicos un beso enorme hasta pronto